La medicina, yo creo que como lo mostró el Che Guevara, es una vocación. Mientras lo entiendan así los nuevos médicos, mientras se entreguen con todas sus energías a tratar de servir a los demás por medio de esa tan noble área como la medicina, por supuesto que estarán siguiendo el ejemplo del Che, por supuesto que estarán iluminados por el Che. La medicina, yo creo que estarán iluminados por el Che Guevara. En la celebración del más reciente triunfo del pueblo ecuatoriano, ¿por qué se despidió en el discurso a la nación con un hasta la victoria siempre? Que fue la frase con que alguna vez el Che se despidió de Fidel y de los cubanos. Yo soy un profundo admirador del Che, creo que uno de los más grandes latinoamericanos de la historia. Para mí es un ejemplo de vida, podemos compartir o no sus ideas, pero aquel que es capaz de dar hasta la vida por sus ideales merece el respeto de todos. En consecuencia siempre, hace mucho tiempo, nos despedimos, sobre todo desde que empezamos esta acción pública, si usted quiere, con esa frase tan esperanzadora, tan comprometedora de Ernesto Che Guevara, hasta la victoria siempre. Eso con respecto a la frase. ¿Por qué el día de la victoria me refería al Che? Porque decía que esta lucha la iluminaban grandes hombres mundiales en general, pero latinoamericanos en particular, como Simón Bolívar, como nuestro Eloy Alfaro, Juan Montalvo, Eugenio Espejo, Antonio José de Sucre, Manuelita Sáenz, y contemporáneos incluso, como Ernesto Che Guevara, que te insisto, para muchos de nosotros constituye todo un ejemplo de vida. Más aún, recordarlo ahora que se van a cumplir 40 años de su asesinato, y que demuestra la doble moral que ha existido en el mundo entero, en las relaciones internacionales, pero particularmente en América Latina. No existía la pena de muerte en Bolivia, ¿verdad? Siempre se habla de seguridad jurídica, justos procesos, etc., excepto para los rebeldes. Entonces el Che sí tenía que ser asesinado, era muy peligroso, y fue asesinado por los mismos que dicen que son el paradigma, los oráculos de la justicia, la libertad, el justo proceso, etc. Es importante mantener eso en nuestras mentes, porque lamentablemente esas cosas siguen vigentes en América Latina, e insisto, el Che es una inspiración para derrumbar tanta injusticia. ¿Cómo usted conoció al Che Guevara? ¿Sabía que el Che estuvo por Guayaquil, su ciudad natal? Claro, yo era muy pequeño, tal vez ni nacía, no recuerdo en qué año estuvo, pero desde muy pequeño siempre he sido un lector voraz, y me gustan mucho las biografías, entonces leí la biografía del Che, el diario del Che, etc., entonces desde muy pequeño conocía mucho la vida del Che Guevara. Bueno, antes que guerrillero el Che fue médico, y hizo en el poco tiempo que ejerció la medicina, algunos apuntes, quería escribir un libro sobre la medicina social. Yo le preguntaría si usted cree que ese ejército de jóvenes médicos latinoamericanos, venezolanos, cubanos, de muchos otros países que se han graduado en estos años y que están trabajando en los lugares más apartados de sus países, trabajando con los pobres, con comunidades muy apartadas, si en ellos usted cree que revive ese espíritu de lucha del Che Guevara. Si le hacen con el amor el compromiso del Che, por supuesto. Hay cosas que no son profesiones, son vocaciones. ¿Quién puede decir que educar es una profesión? Ahí uno no se mete para hacer dinero. Se mete por un llamado, vocación viene del latín vocare, que significa llamado, ¿no? En consecuencia, se lo hace con alma, corazón y vida, independientemente de las condiciones, de los materiales, de los recursos con que se cuente. Asimismo, la medicina, yo creo que como lo mostró el Che Guevara, es una vocación más que una profesión. Mientras los entiendan así los nuevos médicos, mientras se entreguen con todas sus energías a tratar de servir a los demás por medio de esa tan noble área como la medicina, por supuesto que estarán siguiendo el ejemplo del Che, por supuesto que estarán iluminados por el Che. Usted ha dicho bien claro que su misión y su visión de lo que quiere hacer es llegar hasta la victoria siempre. Es la tercera victoria consecutiva que tiene el pueblo ecuatoriano junto con usted. Ahora, ¿qué omisiones usted no le perdonaría a la nueva constitución que van a redactar entre todos los ecuatorianos? Pero déjeme primero definir adecuadamente el concepto de victoria, que no es el triunfo o la derrota, o la derrota como dice Rudyard Kipling en su hermoso poema, uno de los mejores poemas en mi criterio que ha escrito la humanidad, el poema así, si tropiezas el triunfo, si llega tu derrota y ambos impostores lo tratas de igual forma, todo lo de esta tierra será tu dominio y mucho más, entonces serás hombre, hijo mío. La verdadera victoria, la victoria de los revolucionarios como el Che, es jamás haber claudicado en los principios. Esa es nuestra victoria. Por eso podemos decir con certeza, hasta la victoria siempre. Que tropecemos con el triunfo, que encontremos la derrota, siempre serán victorias si se ha actuado por ideales, si se ha actuado por convicciones, si se ha sido fiel a los principios. Entonces, ¿qué es lo que no perdonaríamos a las omisiones en la futura constitución? Por ejemplo, que no se reforme totalmente el sistema de representación congresiva. Actualmente ese congreso no representa absolutamente a nadie, no hay como realizar, exigir rendición de cuentas, etc. Que no se protejan nuestros recursos naturales, que no se desmonte el sistema neoliberal que fue impuesto a través de la constitución de 1998. O sea, hay cosas fundamentales que tiene que hacer la próxima asamblea, que de no hacerlas habrá fracasado y habremos desilusionado a todo un pueblo. Como usted, el Che también fue un gran estudioso de la economía, que hizo grandes críticas a la codicia capitalista, pero también advirtió sobre las desviaciones del sistema socialista en la Europa del Este. ¿Conoce esa faceta? Sí, algo, algo. Tengo los libros escritos por el Che en economía. Sí, el Che, con su alta sensibilidad, algunas veces es más fácil para gente con sensibilidad que ve la lucha cotidiana por sobrevivir, ser mejores economistas que todo esto que se encierran en cuartos y sacan PHD y están frente a maquinitas y creen que así resolvieron al mundo. Recuerden que economía es ciencia social, es decir, el sujeto de las ciencias sociales, entre ellas la economía, es el hombre y cómo se organiza, es decir, la sociedad humana. Y es imposible estudiar a ese ser humano y la sociedad humana apartándose de dicha sociedad. Entonces la gente que está totalmente involucrada en esa sociedad, luchando hombro a hombro con los más desposidivos, etc., puede entender más economía que muchos intelectuales que se encierran en un cuarto. Y eso lo entendió el Che. Y, por ejemplo, tuvo muy claro el Che que el momento en que a nombre de dirigencia o lo que fuese, uno se aparta, empieza a crear clases, empieza a crearse una élite, está cayendo en los mismos vicios que el capitalismo. Eso denunció mucho en cuanto al proceso de la Europa del Este. Y eso siempre rechazó Ernesto Che Guevara. Siempre quiso estar con los demás, no recibir ningún privilegio especial. Siempre fue el primero para trabajar, el último en dormir, etc. Usted ha sentenciado que el pueblo ecuatoriano ganó la madre de todas las batallas. ¿Por qué cree que lo sigue en las masas y que hará para no defraudarlo? Bueno, yo no creo que me siguen a mí. Yo creo que siguen a esa ansia de cambio, a esa causa que se llama Ecuador. Las personas no somos imprescindibles. El peor error que pudiéramos cometer en este proceso tan hermoso, tan mágico, como lo he llamado, que vive el Ecuador es personalizarlo. Los reduccionismos, cuando se habla de que Simón Bolívar libertó a América. No, Simón Bolívar y centenas de miles de hombres y mujeres anónimos y anónimas, que si no hubiera habido esa voluntad de cambio, tal vez Simón Bolívar, pese a todo su genio, no hubiera logrado la independencia. Entonces, esos reduccionismos, esa personalización de procesos tan complejos, son tremendamente peligrosos. Y el mayor riesgo, el mayor error en el que pudiéramos incurrir en este proceso, es centralizarlo a una persona. Todos somos necesarios, pero nadie es imprescindible. Entonces, las masas, como usted las llama, los ciudadanos de este país, no están siguiendo a Rafael Correa, están siguiendo a una causa que se llama Ecuador, están respondiendo a un espíritu de cambio que ya era generalizado. Tal vez llegamos a un momento oportuno con el mensaje oportuno y encauzamos esa energía. Pero si esa energía no hubiera estado ahí, no hubiéramos podido lograr absolutamente nada. Entonces, le insisto, o sea, ese gran apoyo popular responde a un momento mágico que está viviendo el país, a un ansia de cambio generalizada y a una causa que se llama Ecuador. Al plantearse la necesidad de una asamblea nacional constituyente, usted habló de la posibilidad de hacer una revolución ciudadana original. Ese momento ya está en marcha. ¿Y ahora qué sigue? Bueno, quiero decirle que uno responde a las coyunturas y a los momentos históricos en que le tocó vivir. Allá en Cuba tuvo que ser una revolución armada para combatir a una dictadura sangrienta respaldada por los que siempre se han nombrado a la vides de la democracia, la libertad, etc. Acá teníamos pseudo-democracia, o sea, se confundió democracia con elecciones. Acá hemos tenido elecciones. No hemos tenido verdaderas democracias, es decir, gobiernos del pueblo y para el pueblo. Entonces la revolución se tiene que dar de otra forma. No había una dictadura sangrienta y mucho menos. Bueno, la revolución se tenía que dar con votos y eso es lo que hemos logrado, sobre todo con la victoria aplastante del 30 de septiembre. Con esa gran batalla ganada, lo que sigue, ¿cuál es el futuro? Construir esa constitución, esos fundamentos de nuestro convivir nacional para tener una patria de todos y para todos. Para tener una verdadera democracia, que no es tener elecciones cada cuatro o cinco años, sino un gobierno del pueblo y para el pueblo. Usted se ha planteado la construcción de un nuevo Estado que garantice la igualdad, el desarrollo por igual para todas las regiones y para todos los seres humanos. Eso no entra en contradicción con la práctica real socialista. ¿Usted cree que ese puede ser el futuro de este pueblo? No, el socialismo del siglo XXI, precisamente por eso nuestra corriente ideológica se domina el socialismo del siglo XXI, porque tiene grandes coincidencias con el socialismo clásico. Buscar esa justicia social, regional, intergeneracional, etc. Hay diferencias. Por ejemplo, el socialismo del siglo XXI, para mí un error, el socialismo tradicional, un error imperdonable, es que nunca presentó una concepción de desarrollo diferente a la del capitalismo. ¿Quién llegaba más rápido a esa misma concepción de desarrollo? Industrialización, modernización, etc. ¿Verdad? ¿Se acuerda la competencia entre la Unión Soviética y Estados Unidos? Para mí ese fue un error, Rafael. ¿Es una diferencia del socialismo del siglo XXI? Sí, estamos construyendo una concepción de desarrollo diferente a la del sistema capitalista, donde se busque no vivir mejor la competencia, tener más cada día, sino vivir bien, satisfacción de las necesidades básicas, etc. Donde se busque la armonía con la naturaleza, donde se busque la vida indefinida de las culturas, etc. Entonces estamos presentando una nueva noción de desarrollo. Una diferencia también con el socialismo tradicional. Nos basamos en principios, más que en modelos, ese fue otro error de Rafael. O sea, los catecismos, los manuales, para cualquier problema busquen tal página, las respuestas antes de saber las preguntas. Por eso es buena hora que no haya el socialismo, sino los socialismos. Cuando a mí me dicen, el socialismo ecuatoriano va a ser estilo Chávez, estilo bachelet, no, va a ser estilo ecuatoriano. Y ojalá haya un socialismo en Venezuela, en Brasil, en Uruguay, en Argentina, en Chile, en Paraguay, en Ecuador, porque somos realidades distintas. Los principios sí deben ser los mismos. Por ejemplo, supremacía del trabajo humano sobre el capital, por ejemplo, la necesidad de la acción colectiva, sobre todo en la representación institucionalizada de la sociedad, a través de esa representación institucionalizada de la sociedad que se llama Estado, y superar esta falacia de que el individualismo es el motor de la sociedad, la competencia, el modo de vida, etc. Esos son los principios comunes, pero cada país debe responder a sus realidades. Así que es buena hora que haya los socialismos. Recientemente usted hizo un discurso en las Naciones Unidas, nada complaciente con los círculos económicos del poder mundial. ¿No piensa que esto lo puede hacer entrar rápido por la puerta ancha de lo que ellos llaman el eje del mal? Me tiene sin el menor cuidado. Nosotros vamos a actuar siempre en función de nuestras convicciones, en función de nuestros principios, en función de nuestra gente, que son nuestros mandantes. Nuestros mandantes no son gobiernos extranjeros, no son presidentes extranjeros, no son organismos internacionales extranjeros, no es burocracia internacional. Nuestros mandantes son el pueblo ecuatoriano. Nuestros mandantes son los pueblos latinoamericanos y a ellos responderemos. Usted ha dicho que ya está terminando la larga y triste noche neoliberal. ¿Qué deben hacer los pueblos de América Latina para acabar de borrar esos íconos que los hicieron más pobres y más dependientes? Bueno, como en el caso de Ecuador, una asamblea constituyente para desmontar una constitución en nuestro caso en 1998, que trató de imponer el neoliberalismo, que permite hasta la privatización del agua, que tiene, que establece los mecanismos para independientemente de quién gane las elecciones, seguir con lo mismo de siempre. Por ejemplo, la autonomía del Banco Central, ¿verdad? Es decir, burócratas, autónomos, sin control democrático de ninguna especie y que no responden al país pero responden al Fondo Monetario. Sepa usted que el Fondo Monetario tenía una oficina por la cual ni siquiera pagaba riendo dentro del Banco Central del Ecuador. Entonces hay que desmontar todas esas trampas, todas esas instituciones que nos pusieron por aquí, por acá, cuya, para independientemente de quién gane el poder, continuar con lo mismo de siempre. Entonces es uno de los grandes desafíos. Y obviamente gobiernos sanos, nacionalistas, dignos, soberanos, que busquen el bien común, que jamás acepten imposiciones extranjeras y que busquen, ¿no? En función de esos principios, el socialismo del siglo XXI, la justicia social, un adecuado rol del Estado en la economía, superarles, insisto, barbaridades como el exacerbar el individualismo, buscar la competencia, etcétera, reconstruir los sistemas de planificación nacional. En nuestro caso también fue todo eso desmontado por la Constitución en el 98. Entonces, le insisto, cada país es una realidad diferente. Le he dado algunos ejemplos de lo que hay que hacer en Ecuador para darle el golpe final a la larga y triste noche neoliberal. La oligarquía y los medios de comunicación a su servicio han intentado satanizarlo a partir de su relación de amistad con Evo Morales y Hugo Chávez. ¿Cuál sería su manera más sencilla de responderle? Sin hacerles el menor caso. Ni ellos mismos se creen, ni ellos mismos se representan. Así que hay que sencillamente ignorarlos. Usted no ha ocultado jamás su respeto y su admiración por la figura del comandante Fidel Castro. ¿Qué lo llevó a tomar esa postura que no es nada complaciente ni para Washington ni para algunos sectores en Miami? Bueno, desde joven, o sea, le insisto, siempre he sido un lector voraz. Leí la historia de la Revolución Cubana, la vida de Fidel, etcétera. Entonces, siempre he tenido una gran admiración por el comandante Fidel Castro. Y me molestan mucho los reduccionismos, las segmentaciones, sacar de contexto las cosas. Entonces, cuando se dice, ahí hay un dictador Castro en una isla como Cuba, y si critican a Pinochet, ¿por qué no critican a Castro? Pero imagínense, poner en la misma balanza un Fidel Castro, que arriesgó la vida con un grupo de locos para combatir a una dictadura sangrienta como la de Batista, que vive una forma de democracia, no la democracia occidental en elecciones generalizadas, pero sí es un gobierno del pueblo y para el pueblo, compararlo con un Pinochet, que utilizando las armas sin correr ningún riesgo como jefe del ejército, derrocó un gobierno democrático, el Salvador Allende, que lo que hizo fue entregar a Chile a manos privadas, a manos foráneas, etcétera. Que ahí sí, no hubo un gobierno del pueblo y para el pueblo, sino de ciertas élites y de ciertos grupos nacionales y extranjeros. Entonces, cuando usted ve esas cosas, claramente demuestra que hay una mala fe en un proceso como Cuba. Cuando dice, Cuba, miren el desastre económico que es sin reconocer los grandes avances sociales de la isla, y sin decir que es el único país en América Latina que tiene un bloqueo del mercado más grande del mundo y que se encuentra a 70 millas. O sea, mencionar los problemas económicos de Cuba sin mencionar el bloqueo, es como encontrar un ahogado con los pies metidos en cemento en el fondo de una piscina y llegar a la brillante conclusión de que se ahogó porque no sabía nadar. Entonces, al ver tanta doble moral, tanta falsedad, etcétera, uno no le queda otra cosa a la gente honesta que respaldar con mucho más fervor a un líder histórico como Fidel Castro y a un proceso tan digno, tan soberano, tan amante de la libertad como del pueblo cubano. Por último, presidente, los triunfos de los pueblos en América Latina de estos últimos años y los procesos de integración que han venido creciendo alrededor de ellos, ¿qué le hacen ver a usted en el futuro de América Latina? ¿Cómo se imagina? Bueno, primero nos llenan de mucha esperanza, ¿no? Fíjense en los 90, en plena noche neoliberal, la hora más oscura de la historia latinoamericana de las últimas décadas, siguiendo políticas del consenso de Washington, un consenso donde no participó ningún país latinoamericano, fíjense a qué nivel de decadencia llegamos. Los líderes que había en la región, entre todos no hacían uno, color de melo, Fuji, Mori, Menem, acá en Panamá, Indara, Pérez en Venezuela, ¿se imagina? Entonces, realmente, habíamos perdido hasta la esperanza. Y de repente, los pueblos son más sabios que nosotros, ¿no? Que los pensadores, etcétera, y empiezan a derrumbarse como Castillo de Naipes y vienen gobiernos, uno tras otro, nacionalistas, dignos, soberanos, progresistas, integracionistas, como Hugo Chávez, Evo Morales, Néstor Kirchner, Michel Bachelet en Chile, Tabaré Vázquez en Uruguay. Entonces, yo veo con mucha esperanza el momento histórico de América Latina. Creo que estamos no en una época de cambios, sino un verdadero cambio de época, irreversible cambio de época. Creo que el neoliberalismo va a ser definitivamente derrotado en la región y si hacemos las cosas bien, ese socialismo del siglo XXI se impondrá sólidamente para sacar a América Latina de su postración con equidad, con justicia social. Y no solo eso, existe una gran vocación integracionista. Los líderes actuales de la región tenemos claro que tenemos y tuvimos un pasado común y ya es hora de buscar nuestro futuro, nuestro destino común. Así que hay una verdadera integración, una verdadera vocación integracionista que está logrando mayores niveles de integración, pero no en la lógica neoliberal de convertirnos en grandes mercados, sino una lógica integración para convertirnos en una sola nación. Una lógica integración no para convertirnos en consumidores, sino para convertirnos en ciudadanos de América Latina. Entonces creo que la integración latinoamericana también marcha en forma irreversible y pronto tendremos una gran nación, al menos sudamericana, como la que señó Bolívar, como la que previó José Martí, y con mucho mayor justicia social, con mucha mayor equidad, con mucha mayor dignidad, con mucho menos pobreza, con mucho menos desempleo. Veo con mucha esperanza el presente y el futuro de América Latina. Ese es un homenaje al Che. Tal vez ese es el mejor homenaje que le podemos dar a Ernesto Che Guevara en los 40 años de su inmolación. Dicen que usted acostumbra a cantar la canción Hasta Siempre Comandante. ¿Dónde la aprendió? Bueno, desde muy pequeño me encanta, me encanta esa canción, es mi canción favorita. Me gusta escucharla, algunas veces cantarla también, pero creo que no hago bien a nadie cantándola.